Apocalipsis 17, 15, la más lectura en nombre del Padre del Espíritu Santo. Me dijo también, las aguas que ha visto, donde la ramera se sienta son pueblos, muchelumbres, naciones y lenguas, y la dejarán, y los diez pueblos, quiero decir, que vistas en la bestia, estos ahorrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pueden sentarse, hermano. Si se acuerdan, hemos venido hablando de lo mismo, ¿verdad? De la gran ramera, hermano. Y veníamos hablando de los diez reyes, hermano. Que estos diez reyes son los que le van a dar la autoridad a la bestia, hermano. Amén. Cuando hablamos de la bestia, estamos hablando del anticristo, hermano. Amén. De eso veníamos hablando, hermano. De que ellos van a querer hacer guerra contra Cristo, hermano. Pero dice que Cristo los va a vencer con el poder de su palabra, hermano. Y la vez pasada habíamos hablado del poder que Dios tiene con su boca, hermano. Que la voz de Él es como un trueno, hermano. Amén. La voz de Él hace saltar los cedros del íbano, hermano. Significa que la voz de Dios es con autoridad, hermano. Gloria a Dios. Y si usted mira, cuando Dios habla en un decreto, hermano. Cuando Dios habla en su mandato. Cuando Dios habla, Él lo pregunta. Si tú quieres, Él te dice, tienes que hacerlo. Amén. Significa que lo que Él diga tiene que ser un amén suyo, hermano. Significa así sea, que lo que tú digas, eso voy a ser amén. Porque Dios quiere que seamos obedientes, hermano. Y como creación le merecemos obediencia, hermano. Porque verdad que mucha gente es obediente a los partidos políticos, hermano. Mucha gente es obediente a las cosas de esta tierra, hermano. Pero cuando hablamos de Dios, somos desobedientes, hermano. Cuando tendríamos que ser más obedientes, hermano. Porque Él es el que nos da la vida. Y es decir que no para darle terminar, hermano. Y se merece que seamos fieles a Él, ¿verdad? Si usted miraba, el tema es la explicación de los detalles de la visión, hermano. ¿De cuál visión? De la gran ramera, hermano. Pero dice que las aguas son pueblos controlados por la mujer, hermano. Si usted ve en Apocalipsis 17, 15, dice. Y me dijo también, las aguas que habito donde la ramera se sienta, son pueblos, muchelumbres, naciones y lenguas, hermano. Cuando hablamos de pueblos, estamos hablando de razas o un conjunto étnico, hermano. Porque usted miraba, la gran ramera, o esta mujer que estamos hablando, que es la misma, hermano, tiene control, hermano, sobre una cantidad grande de personas, hermano. Y entre esa cantidad, podemos hablar de pueblos y podemos hablar de muchelumbres, hermano. Cuando hablamos de muchelumbres, es la palabra oclos y significa multitud, mista, hermano. ¿Amén? También habla de naciones. Cuando hablamos de naciones, es la palabra etnos. Y originalmente significa multitud y denota una nación o un pueblo, hermano. Pero dice que ya va a gobernar también sobre lenguas. Y es la palabra, la yo, significa lengua hablada en un lugar, hermano. Pero usted miraba, él va a tener, digamos, la gran ramera va a tener control sobre multitud de hermano. Y hoy podemos ver que ella tiene control, hermano. ¿Amén? Y no solamente el control de multitud, sino que también el control de las religiones, hermano. ¿Amén? Porque usted mira, ahorita el Vaticano quiere unir, amén, quiere unir todas las religiones, hermano. Porque ella dice que todos van a Dios, hermano. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Pero él dice que va a unir todas las religiones, hermano. Nadie dice usted el Papa junto con los islamitas, hermano. Junto con otros tipos de religiones, hermano. Pero todos están unidos, hermano. ¿Amén? Y esa unión es del diablo, hermano. Es satánica, hermano. Porque es contra Dios, hermano. ¿Amén? Pero usted mira, dice que además, ese sistema religioso, no solo es falsamente cristiano, sino que aporta, amparando bajo sus palabras, una infinidad de diferentes creencias en todo el mundo. ¿Amén? Y ahí podemos hablar de lo que es el ecumenismo, hermano. Cuando hablamos del ecumenismo romano, es la unión de todas las religiones, hermano. Y podemos hablar de los budistas. Podemos hablar de los islámicos que creen en Alá, hermano. Podemos hablar de los indios, hermano. Que tienen una infinidad, millones de millones de dioses, tienen los hinduistas, hermano. Pero ellos van a unir todos, hermano. Para armar una sola religión. De la misma manera que la política se va a unir, se va a unir también lo que es la religión, hermano. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermano. Pero dice que la gran tramea simboliza lo que es la Babilonia, hermano. Y cuando hablamos de Babilonia, el fundador está en Génesis 10, 8, hermano. Y dice así, en Génesis 10, 8. Y Cus entró a Nimro, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimro, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, hermano. Y de allí de Babel sale lo que es Babilonia, hermano. Amén. Significa que cuando hablamos de Nimro, él ya quería ser gobernante mundial hace mucho tiempo, hermano. Porque usted mira, el diablo quiere gobernar al mundo, hermano. De la misma manera que él quiso gobernar el cielo, hoy quiere gobernar el mundo, hermano. Y la forma que va a ser para gobernar el mundo es unir las religiones y unir lo que es el poder político, hermano. Y entregándoselo al anticristo, hermano. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermano. Porque usted mira, uno de los que el diablo usó, que la vez pasada el pastor Wilber predicó sobre eso, que es el alma letal de Satanás, hermano. Y estamos hablando del fundador de la iglesia católica, hermano. Cuando hablamos del fundador, estamos hablando de un hombre que hace mucho tiempo unió la religión con la política, hermano. Amén. Como él vio de que el reino ya se le estaba dividiendo, ya era una cantidad grande de cristianos. Entonces, él vino, vamos a hacer una nueva política. Vamos a unir la religión con lo que es la política, hermano. Y ahí empezó lo que es la iglesia católica. Él comenzó a poner lo que es imágenes, hermano. Ahorita me escapa el nombre de él, ¿verdad? Pero si usted mira, él fue el que empezó todo, hermano. Pero si usted mira, es el mismo espíritu de Nimro, hermano. Y el mismo espíritu de Nimro es el que va a tener el anticristo, hermano. Oiga bien, un espíritu contra Dios, hermano. Significa anticristo, hermano. Amén. Antidiós, hermano. Amén. Pero que el Señor lo reprenda, hermano. Pero dice que los diez cuernos van a destruir a la gran ramea. Eso es lo que habíamos hablado, hermano. Si usted ve en Apocalipsis 16, 17, 16, quiere decir, dice, y los diez cuernos que vistes, Apocalipsis 17, 16, y los cuernos, y los diez cuernos que vistes, en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada, y desnuda, y devorarán sus cartes, y la quemarán con fuego, hermano. Porque el diablo está dividido, hermano. ¿Sabía usted que el diablo está dividido, hermano? ¿Sabía usted que cuando una iglesia está dividida, no prevalece, hermano? Porque para que la iglesia prevalece, tiene que estar unida, hermano. No podemos caminar en los pensamientos. La misma vida dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. No, hermano. Tenemos que estar de acuerdo, hermano. Tenemos que estar en el mismo sentir, hermano. Pero cuando hablamos de Satanás, él siempre está dividido, hermano. Porque así como él quiso quitarle el trono a Dios ahí arriba, hay muchos de ambos que le quieren quitar el trono a él también, hermano. ¿Amén? Porque él está dividido. Por eso mismo Cristo dijo que cuando esta división se diera, es porque el fin del diablo va a llegar, hermano. ¿Amén? Allí va a ser el final, hermano. Pero lo que Dios nos pide a nosotros es estar en unión, en un mismo creo, hermano. ¿Amén? Tenemos que creer lo mismo, hermano. ¿Amén? No podemos divagar en la doctrina, hermano. Sino estar en la palabra, hermano. ¿Amén? Pero usted, esto va a destruir la gran ramera, hermano. ¿Amén? Y dice que la aburrecerán y la dejarán desolada y desnuda, hermano. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Significa que el Vaticano va a ser el quemado, hermano. Pero estamos hablando en el tiempo que va, el anticristo se va a establecer como un rey o un gobernante mundial, hermano. ¿Amén? Pero dice aquí también, oiga bien, que de eso ya hay profecías, hermano. La primera profecía está en Jeremías 50, versículo 1. Y dice así, palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciar en las naciones y hacer saber, levantar también bandera, publicar y no encubrar, decir, tomada de Babilonia, veles confundido, desecho esmeronar, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre, ni animal, que ni amore, huyeron y se fueron. Pero que serán quebradas sus esculturas, hermano, sus ídolos, hermano. Amén. Está hablando de las imágenes, hermano. Significa que la Biblia ya no hablaba de esto, hermano. Amén. Y la segunda profecía está en Jeremías 51, 1. Y dice así, así ha dicho Jehová, he aquí yo levanto un viento, destruidor contra Babilonia, y contra sus sumonadores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores, que la vienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su barco, y al que se enorgullece de su coraza, no perdones a sus jóvenes, destruir todo su éxito, y caerán muertos en la tierra de los caldeos, y avanciados en sus calles. Pero son dos profecías que Dios le dio al profeta Jeremías, hermano, contra la gran Babilonia, hermano. Amén. Y usted mira, el mismo anticristo va a ir en contra de todo lo que se llame Dios, hermano. Estamos hablando que este hombre va a ser un panteísta, hermano. Cuando hablamos de un panteísta, estamos hablando de alguien que cree que todo el Dios, hermano. Cuando hablamos de todo el Dios, ellos creen que en las paredes está Dios, que en las platas está Dios, y que ellos mismos pueden llegar a ser Dios, hermano. Es el panteísmo, hermano. Que todos creen que es Dios, hermano. Amén. Pero que el Señor rependa al diablo, hermano. Y él va a destruir, hermano, las imágenes. Amén. Por lo menos aquí vino un hombre que era de imágenes, hermano. No sé si usted se recuerda de tal Jesús Miranda, ¿verdad? ¿Qué él decía a ser Jesús, hermano? Jesucristo. Hombre, decía él, hermano. Y a toda la gente le daba poniendo los tres veces, hermano. Pero imaginen cuánta gente lo siguió a este hombre, hermano. ¿Qué no será el anticristo, hermano? Porque usted, mira, el hombre es engañado. Al hombre fácil engaña, hermano. Porque usted, mira, el diablo al hombre lo tiene encelecido. Lo tiene cielo, hermano. El hombre sin Dios está cielo, hermano. Pero la Biblia dice que esta palabra es lumbrera a nuestro camino. Esta palabra es la que nos alumbra, hermano. Amén. Y el que crea esta palabra no andará en tinieblas, hermano. Andará en luz. Nosotros estamos en luz, hermano. Y sabemos que ya estamos en los últimos tiempos, hermano. Amén. Y además la iglesia tiene que darle más con todo, hermano. Significa que tiene que echarlas todas ahorita, hermano. Todas las fuerzas que usted tenga, hermano. ¿Por qué? Porque ya la venida del Señor ya está, hermano. Y es ahorita donde va a haber un adormecimiento en la gente, hermano. Amén. ¿No ha visto un adormecimiento en la gente, hermano? Que la gente no quiere nada con Dios, hermano. Estamos en ese tiempo, hermano. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué cree que se van a enfriar muchos, hermano? Porque Dios se va a llevar los calientes. Dios se va a llevar los que estén dispuestos a estar con Él. ¡Allá arriba! Pero los que no, se quedan, hermano. Los que no, se van a quedar, hermano. Pero los que estamos calientes, significa que estamos llenando nuestras lámparas. Nos vamos, hermano. Gloria al que vive, hermano. Pero dice que el ascenso de la bestia es parte del plan de Dios. Porque Dios pone y quita reyes, hermano. Significa que Dios es el que permite que la bestia tenga poder, hermano. Si ustedes en Apocalipsis 17, 17 dicen, porque Dios ha puesto en sus corazones, ¿de quiénes? De los diez reyes, hermano. El ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, hermano. Porque Dios es el que mueve el glanaje, hermano. Es Dios el que va haciendo todo, hermano. Lo menos ahorita todos están subiendo porque ya van a quitar los microbusas, hermano. Amén. Pero la pregunta es, ¿quién está permitiendo las cosas? Dios, Dios está apretando, hermano. Si un lugar no busca de Dios, Dios tiene que socarlo, hermano. Amén. Porque el hombre, el problema que el hombre tiene es que no oye la voz de Dios, hermano. Para que el hombre oiga la voz de Dios, Dios tiene que apretar, hermano. Amén. ¿Por qué necesitamos que Dios nos apriete, hermano? Que Dios nos apriete, hermano. Amén. Hasta que ya estamos pidiendo auxilio, auxilio, buscamos de Dios, hermano. Pero mientras todo va bien, hay dinero, hay plato, todo tranquilo, nadie busca de Dios, hermano. Pero hay necesidad que Dios haga algo para despertar a la gente, hermano. Porque no podemos dormirnos, hermano. ¿Qué sucedió en la iglesia primitiva, hermano? Dios les dio un mandato a ellos, hermano. Y el mandato era llevar el evangelio, hermano. El mandato era esparcir las palabras. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? Como ellos vieron que todo les iba bien, hermano. Se habían acomodado. En un solo lugar estaban todos, hermano. Y hablamos de una iglesia, quizás de unas 30.000 personas en aquel tiempo, hermano. Que con solo la predicación de Pedro de un solo 5.000, hermano. Imaginen que tremendo, hermano. Pero todos se habían acomodado. Nadie quería predicar, hermano. Entonces Dios tuvo que permitir que los Césares comenzaran con las persecuciones, hermano. Y es ahí donde el evangelio se extendió, hermano. Porque si tú no quieres hacer lo que Dios dice, Dios tiene que actuar, hermano. Porque los propósitos de Dios se cumplen. Lo que Dios ya tiene predeterminado se hace, hermano. ¿Y sabía usted que Dios ya sabe en qué parte apretar, hermano? Él ya sabe, hermano. Quiero ver en qué parte aprieta el hermano José. Amén. Yo me estoy poniendo de ejemplo, hermano. Lo apretado económico. Yo veo que a este le gustan bastante el pístolo. Bueno, aquí a quien no le gusta el pístolo, hermano. Pero va a apretado económico que no le llegue nada. Para que busquen de mi presencia. Amén. La pregunta sería ¿qué tiene que apretar Dios para que usted busque, hermano? ¿Qué quiere usted que Dios apriete, hermano? ¿Será la salud? ¿Serán sus hijos, hermano? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere usted que Dios apriete, hermano? Esa es la pregunta, hermano. Pero si yo no quiero que Dios me apriete, busquemos, hermano. Amén. Que no haya motivo para que Dios trate con nuestras vidas, hermano. Pero si usted mira, Dios ya había puesto fin a la gran ramera, hermano. Y Dios puso en el corazón de estos hombres que la quemaban, hermano. ¿Por qué cree que la van a quemar y la van a dejar de soldada y la van a dejar de lluvia, hermano? Porque usted mira a la gran ramera y hay riquezas, hermano. Si usted mira, hablando del oro mundial ellos tienen una cantidad, un porcentaje de oro inimaginable, hermano. Porque ¿quiénes saquearon a todos? Invítate aquí, hermano, del Salvador, hermano. Los españoles. ¿Y quiénes eran los españoles? Eran romanos, hermano. Eran católicos. Amén. Significa que ellos tienen oro y ya no, hermano. Dice que ellos pueden pagar la deuda de todos los países y pueden quitar la pobreza tres veces, hermano. Y todavía así les queda dinero, hermano. Amén. ¿Por qué cree que la van a saquear? Porque ahí está todo el oro del mundo, hermano. van a decir los diez reyes como hoy nosotros tenemos poder y este tiene supuestamente está sentado con todo el billete. La vamos a quemar, pues. La quemamos y es tú, ¿y qué? ¿Qué van a hacer? Pero Dios es el que ha permitido esta situación. Amén. Porque Dios quiere que la ceguera del hombre se le caiga, hermano. Porque mucho se le va a quitar la ceguera en el tiempo, hermano. Amén. Pero dice aquí también que Dios tiene soberanía y él pondrá en el corazón de la bestia destruir a Babilonia, hermano. Si usted lee Daniel 2.21 dice Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Si usted lee Daniel 4.17 dice La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, hermano. Porque un hombre que tenía dominio de todo el mundo era un aboconoroso, hermano. Y Dios lo hizo a mi madre, hermano. Lo hizo como una bestia, hermano. Amén. Y cuando Dios citó el castigo Dios le devolvió la razón significa que le devolvió el alma, hermano. Porque el alma es la razón. ¿Por qué cree que había hecho animal a él? Porque no tenía alma, hermano. Un animal no tiene alma, hermano. El animal actúa por instinto, hermano. Pero no tiene alma porque el alma es la que razona, hermano. Amén. Significa que cuando Dios castigó al aboconoroso le quitó lo que es el alma, hermano. Cuando le quitó el alma se volvió animal, hermano. Y dice la Biblia que hasta las uñas no crecían, hermano. Amén. Se me ha hecho como una bestia, hermano. Y pasó siete años y a los siete años Dios le devolvió el alma, hermano. Significa la razón, hermano. Y es ahí donde el hombre viene y dice Dios pone y quita de ellos. Pero él le dio gracias a Dios siendo un impío, siendo alguien que no quería nada con Dios. Le dio gracias a Dios, hermano. Y él reconoció que solamente hay un Dios que está ahí arriba en los cielos, hermano. Amén. Amén. Él reconoció, hermano. Y cuando él reconoció Dios le devuelve de nuevo el reino, hermano. Miren qué lindo Dios, hermano. Que el hombre se había hecho animal y le conservó el reino por siete años, hermano. Eso se llama misericordia, hermano. Amén. Pero Dios pone que está bella, hermano. Pero si usted mira hoy vamos a reiterar la identificación de la mujer, hermano. Si le cabe la gran ramea o el falso profeta que ahí mismo está, hermano. Si usted en Apocalipsis 17, 18 dice y la mujer que ha visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, hermano. Y dice aquí que por si alguna duda el ángel que sostenía una en las siete copas del furor de Dios lo enfatiza. Roma es la mujer ramera. Roma era la única ciudad en el tiempo de Juan que reinaba sobre reyes de la tierra. Lo hacía políticamente a través del poder de los Césares y después de los Césares lo hizo y hace a través del poder de los llamados pontíferes, hermano. ¿Amén? Porque usted mira todos los papas vienen de los Césares, hermano. De ahí vienen, hermano. ¿Amén? De los hombres que se creían en Dios en aquel tiempo, hermano. Y hoy se siguen creyendo Dios, hermano. Pero que el Señor lo reprendan, amén. ¿Amén? Dice que la mujer en la misma Babilonia, la mujer o Babilonia representan toda la religión la que dice ser de Cristo. ¿Amén? Señor, eso somos un mar.